El baúl de la mitología. El mito de Medusa y su hermosura real. Cuenta la leyenda que Medusa era una mujer mortal, hermosa y tentadora, como el más dulce de los pecados. Tanta era su belleza que Poseidón, dios del mar, queda prendado de ella, y no descansa hasta hacer satisfacer su deseo, contra la voluntad de la muchacha, en el templo de Atenea. Atenea, diosa de la pureza y castidad, entre otras cosas, se ve terriblemente ofendida y castiga a Medusa, pues simboliza todo lo contrario a ella. Deseo, carnalidad, voluptuosidad. Los cabellos de la joven se vuelven siseantes serpientes, sus ojos de una intensidad tal que, si los mirabas fijamente, te convertís en piedra. Medusa se había transformado en un monstruo, pero aún se hacía valer por su andar provocador y sensual, que hipnotizaba casi tanto como su mirada. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta Medusa. Y decime de dónde me estás viendo, así te envío un saludo más personalizado. Atenea, viendo que su castigo no había tomado los tintes que ella esperaba, envió al valeroso Perseo a que cortara esa inmunda cabeza. Este, muy inteligentemente, usó su escudo a modo de espejo para que Medusa se reflejara en él y de este modo pudiera enfrentarla y vencerla para entregarla a la diosa. Desde entonces la cabeza de Medusa fue imagen del escudo de la casta Atenea como instrumento para atemorizar al enemigo. En esto se unía la virtud y la perversión, porque nunca nada es tan bueno ni tan malo. En una versión del mito, narrada por el poeta romano Ovidio, Medusa era originalmente una hermosa doncella y sacerdotisa del templo de Atenea. Pero cuando fue abusada por Poseidón, Atenea se enfureció y le transformó su hermoso cabello en serpientes e hizo su cara tan terrible que su mera visión convertía a los hombres en piedra. En este relato, Perseo describe el castigo de Atenea a Medusa como justo y merecido. Por esto, Medusa representa la lujuria. Si te gustó el video, por favor dale like y déjame un comentario que me va a ayudar muchísimo. Todo fluye, nada permanece.